¿Qué tal familia? Bienvenidos un día más a mi canal Vengo a hablar del arbitraje de Gil Manzano en el Real Madrid-Barça de este sábado No tenía la intención de hacer este vídeo, la verdad Pero me llegaron comentarios en Youtube, me llegó también muchos comentarios, me han llegado en Twitter De, venga, habla del árbitro hoy, comenta algo sobre el árbitro Uno aquí en Youtube me llamó Cuñado, sí que es verdad que los maridos de mis hermanas son mis cuñados Pero no sé si se refería a ellos o no Venga, di hoy algo del árbitro, como lo dijiste el otro día después del partido contra el Valladolid, etc Y aquí estoy, yo estoy para servir a mi gente Me da igual que me lo pidan por Youtube, que me lo pidan por Twitter Aquí vengo, doy la cara entre comillas, entre comillas de momento porque es algo que va a pasar muy prontito Y vamos a hablar del arbitraje de Gil Manzano Igual que hablé el otro día del arbitraje del Barcelona Valladolid Para empezar ya os voy diciendo, en modo spoiler Que no tiene nada que ver lo de Gil Manzano ayer con el atraco monumental Lo repito, por si acaso Atraco monumental que sufrió el Valladolid en el Camp Nou Pero he vuelto a repasar muchas acciones del partido y he decidido traer algunas que Pues han despertado cierta polémica Y ya os voy avisando que Seguramente Muchos culés y también muchos madridistas van a estar en desacuerdo conmigo Siendo yo madridista pero Aquí voy a verter una opinión muy personal Y como digo siempre Puedo estar equivocado Pero es mi visión de las cosas Empiezo con la jugada en la que Lucas Vázquez cayó lesionado Una acción con Busquets Por cierto Lucas Vázquez se pierde ya lo que resta de temporada Por un esguince en la rodilla Baja terrible para el Real Madrid Sobre todo de cara al partido de Anfield Que es el más importante de la temporada a día de hoy Vas sin Carvajal Vas sin Ramos Vas sin Barán Vas también sin el propio Lucas Vázquez Le va a tocar improvisar muchísimo a Zidane Que es algo de lo que hablaremos en O de lo que os hablaré en próximos vídeos Justo antes del partido Pero por no alargarme mucho y meterme en la acción Hay madridistas muy encendidos con esta jugada Madridistas que creen que Busquets merece una sanción mayor Madridistas que consideran que es roja Porque dicen Entró con todo Hizo daño Lucas Vázquez se ha lesionado Para mí es falta y ya está De hecho para mí no es ni amarilla Lo digo como lo siento Busquets llega tarde Pero no llega con los tacos por delante No llega con la intención de hacer daño No llega con la intención de lesionar a Lucas Vázquez Que Lucas Vázquez se haya lesionado No convierte la acción de Busquets en tarjeta roja Por ejemplo Yo ya os digo Para mí no es roja No es ni siquiera amarilla Es falta Evidentemente es falta Porque Lucas Vázquez llega, toca balón Y es luego el que lo arrolla Busquets es el que lo arrolla, perdón Justo después Pero porque los dos van a la disputa del balón Y de hecho a mí me pareció Una entrada muy noble Por parte de ambos Escondiendo la pierna En el sentido de Ninguno enseñó los tacos Los dos se hicieron daño Sobre todo Lucas Vázquez Que evidentemente se ha lesionado Pero lamentándolo mucho Por los madridistas que me han comentado Que podía ser roja Busquets para mí no es Ni amarilla Es falta Pero no hay nada más Siguiente acción La acción De la que todo el mundo está hablando Ese posible penalti Sobre Brightweight En el área del Real Madrid Yo lo siento muchísimo Por la gente culé Que pueda estar viendo este vídeo O por los muchos culés Que me siguen en Twitter A los que yo sigo Es que no es nada Ya no es que no sea nada Es que está más cerca De la amarilla a Brightweight A Brightweight Por tirarse Que de pitar penalti No hay absolutamente nada Hay contacto Porque hay contacto Evidentemente Pero Hombre La caída de Brightweight Es antinatural La acción es muy liviana No da Bajo ningún concepto Para pitar penalti Yo creo Que escandalizarse Por esta acción Es ridículo Lo siento mucho O sea Habrá arbitrajes más graves A lo largo de la temporada O O jugadas más claras Como para perder el tiempo Con esta Esta Nunca Bajo ningún concepto Ni aunque seas el FC Barcelona Que tienes un trato arbitral Bastante curioso Va a ser penalti Nunca Repito Está más cerca De la amarilla Al jugador del Barça Por fingir Que de la pena máxima Lo digo como lo siento De hecho hay otra jugada En la primera parte Pero en el área contraria En la que Vinicius Apura esta línea de fondo Y se acaba cayendo Una jugada Muy 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 parecida Y que para mí Tampoco es penalti Y que de hecho Para mí también Está más cerca De la amarilla Vinicius Por dejarse caer Que del penalti ¿Cuál fue la diferencia? Pues que en esa acción Nadie del Real Madrid Protestó Y en la acción De Brightway Se fueron a comer Al árbitro Todos los jugadores Del Barcelona Que es algo Que a mí Nunca me ha gustado Me parece un gesto Feísimo Un gesto que habla Muy mal De los jugadores Del Barça Una cosa es defender Lo tuyo Que eso está muy bien Una cosa es Poder quejarte De una acción En concreto Que eso también está bien Y otra es montar El circo Que montaron Por una acción Que en directo Ya se veía Que no era nada Salvo que El jugador de la Madrid Fuera idiota Y dijera Voy a hacer penalti En una acción Que no reviste gravedad Y ya con las repeticiones Más fácil todavía Y la última jugada Que quiero rescatar Es la de la roja Casemiro Que es Para mí La que menos dudas Me Me genera Las dos amarillas Son Muy claras Dos amarillas No sé si fueron En 3-4 minutos A Casemiro Se le fue la pinza Sinceramente No le hubiera sacado Por ejemplo Como he leído En algún tweet Roja directa En alguna de las acciones Para nada Pero es que La primera entrada Es amarilla La segunda entrada Es amarilla Él lo sabe Él no protesta No es que lo reconozca Es que según Ha hecho la falta La segunda Sabe que se va a ir a la calle Se levanta y se pira Es evidente Que Casemiro Es consciente De que ha cometido Un error Porque bien La primera falta Con amarilla No es el primero El segundo Ni va a ser El último futbolista Clave Pero si acabas De ver una amarilla No te la juegues Con otra La expulsión De Casemiro Es justísima Evidentemente Esa acción Beneficio al Barça Porque jugó Los últimos minutos Contra 10 futbolistas Muy poquitos minutos Pero jugó Contra 10 futbolistas Pero es que es roja La acción A Casemiro O sea La doble que haga amarilla A Casemiro Está bien sacada Conclusión No hay que expulsar A Busquets Por lo de Lucas Vázquez Ni siquiera amarilla Para mí No hay penalti Sobre Brightweight Bajo ningún concepto Y la expulsión A Casemiro Es bastante justa Este es mi análisis De la labor De Gil Manzano Lo siento mucho No he visto escándalo No he visto Atraco al Barcelona Bajo ningún concepto Tampoco he visto Que se haya perdonado La vida a Busquets Porque se haya lesionado Lucas Vázquez No tiene nada que ver Allá los culés Por ejemplo Ya vas a O sea Centrándome en ellos Que quieran montar Un incendio Absolutamente Desproporcionado Por el partido de la noche Allá Koeman Con sus lloros Días después De haber perpetrado Un atraco Monumental Lo vuelvo a decir Contra el Real Valladolid Ese día no salió a hablar Ese día Koeman No hizo el ridículo En sala de prensa Ese día no tocaba Ese día Koeman Se cayó Ese día En el que no te pidan Un penalti Jordi Alba Ese día en el que expulsan Al jugador del Real Valladolid Por una acción Que no es roja Ese día en el que El gol que metes En el minuto 91 Es ilegal Ese día no hablaste Koeman Ese día no Ese día te llevaste Tres puntitos muy ricos Te callaste la boca Y a pensar en el próximo partido Ese día no Pero ayer Que añadió Que añadió 4 En vez de 5 Que era como mucho Lo que podía añadir Porque el Real Madrid Agotó dos ventanas De cambio solo El Barça Agotó 3 Pero una de ellas Coincidió con una De las del Real Madrid En la segunda parte No se perdió tiempo El único que perdió tiempo Fue Gil Manzano Por el problema que tuvo Y que tuvo que cambiarse Ya no me acuerdo Si fue algo Del pinganillo O del reloj O lo que sea Y sí que perdió 2-3 minutos Yo creo que el añadido Estuvo bien Si hubiera añadido 5 No me hubiera escandalizado Pero tampoco dio para más Pero muy bien Koeman Has montado el circo Como dice Piqué Que también montó el circo Y se fue a hablar Con Gil Manzano Hay que ser señores En la victoria Y señores en la derrota Para hablar ante los medios Y dar lecciones Sois muy valientes Pero luego Después de una derrota Sois muy poco caballeros Ayer el Real Madrid os ganó Porque fue mejor Ayer el Real Madrid Acabó El Clásico Con Militao Con Nacho Con Odriozola Con Mariano Etcétera, etcétera Y os ganó Y eso es lo que os duele Ya veremos si os lleváis O no la liga Es posible que sí Porque el Real Madrid Tiene muchas bajas Porque el Real Madrid Va muy armado Y porque tiene la Champions Es posible que os vayáis A A llevar la liga Incluso Después de la derrota Del Clásico Porque está todo muy apretado Pero lo que no podéis soportar Es perder contra el Real Madrid Tras un partido En el que merecisteis perder Nunca 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 Gente como Koeman O gente como Piqué Va a asumir Que han sido inferiores Que han sido inferiores al Real Madrid Nunca ¿Por qué? Porque el verbo lo tienen Te lo dicen Hay que ser señores Pero la realidad no No saben perder Ayer no pierden por Gil Manzano Ayer pierden porque Zidane Lo hace mejor que Koeman Porque el Real Madrid Lo hace mejor que el Barcelona Y porque el Real Madrid Durante 60 minutos Hizo méritos Para meterle 4 o 5 A ese Barcelona Que hoy llora Porque Gil Manzano Añadió 4 en vez de 5 Y porque no le pitaron Un penalti a Brightway Por un soplo de aire Que tuvo Cerca de la portería de Courtois Hay que venir llorados de casa Y la próxima vez Si quieres ganar el Clásico Miras menos al árbitro Y juegas mejor Que ya verás Como se puede ganar El 70% de posesión Que tuviste ayer No te valió Para nada El fútbol va de goles No tener la pelota Gracias a todos Por acompañarme en este vídeo Un like si te ha gustado Suscríbete si todavía no lo estás Y nos vemos el siguiente